¡Hala! Siguiente episodio. Este episodio se va a llamar Game Chiro y el ataque que nunca supe esquivar. Episodio siguiente. ¡Ole, bienvenida! Este va a durar una hora nada más. En una hora tenemos que matar a este tío. ¿Lo conseguiremos? No. Si hubiese sido el ángel de la primera vez que ha jugado, sí. ¡What! Imposible. No puedo con tres ataques. Se lo corto con un golpe. No me da tiempo a golpearle. No me da tiempo. Pero él lo he esquivado porque me he apartado muchísimo antes. ¡Ah! ¡Ah! y dos los dos a estudiar ahora mismo adiós qué asco de la biología este tío sí que da asco y sus ataques ridículamente imbatibles eh corey hacemos algo quién soy quién soy corey eh corey hacemos algo hacemos algo corey vamos a hacer algo que no tengo nada que hacer cacho de mierda ojo no te puedo pegar tampoco pero que no se puede esquivar ese ataque me lo ha vuelto a hacer es que solo tiene que hacer eso si yo fuera él solo haría eso hola eso es ridículo ya no habléis de biología en mi streaming está prohibido hablar de biología en mi streaming solo se puede hablar de Genchiro por favor hablad de Genchiro eso le gustará oh dios santo bendito qué es eso Genchiro adivina lo que es es un señor hola el ataque Tiene que haber una forma de esquivarlo Que me come cuenta de mierda, hombre Saca tu arco, saca tu arco Vean lo que hago yo con lo El de eso puede ir difícil Al menos sentías que le vas bajadas la vida Aquí algunos son como Te paga 30 golpes y te hace un ataque rojo No esquivas nunca ¿Cómo esquivas esos flechazos? Los flechazos todavía Pasa que he sido yo un imbécil Y no los he visto Los flechazos es bloqueo, 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 bloqueo Pero, o sea, bloqueo, 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 bloqueo El boss que estaba aquí es el mejor boss del juego El que estaba aquí, en esta sala Me parece el mejor boss del juego Pero el ataque que hace es Cuando sube para arriba Luego cae En la caída la puedo bloquear Pero después hace uno rojo Que no sé pararlo Pero no sé si No se puede bloquear, creo O sea, no sé si puede No creo Más allá de eso El problema de este tío Es que no encuentro un Un punto para Hacerle daño ¡Oh, Dios! ¿Lo he conseguido? ¡Es bloqueando! ¡Es bloqueando! ¡Ya está! ¡Lo he matado! Está muerto este tío ya Se puede rehundir ¡Es bloqueando! ¡Bloqueando puedes! ¡No! ¡Mi estamina! ¡Calla! No, no es bloqueando O sí, o sea Es bloqueando en el momento Es bloqueando en el momento ¡No! ¡Ah! Es que no le puedo bajar la vida ¿Eh? De verdad que no ¡Ahora! También al Corisa Me lo podrías haber dicho hace rato También Te iba a decir No me has dicho una mierda Me podrías haber dicho Que era así Ahora sí Te lo he dicho No me has dicho un cagarro Que ha hecho mierdas Te voy a comer cacahuetes Estudia biología Gente, aminoácidos Mírame el trabajo de experimentación Que hay que tener gente Entregarlo ya Aún así Te repito Que la primera vez que La primera vez que he luchado Contra este tío Le he quitado una vida La primera vez Ahora no consigo quitarle ninguna ¿Qué habré hecho? ¿Qué haces? ¡Ah! No tenía estamina ¿Me quieres dar un maldito hueco Para que te toque? Ni siquiera Pregunto Eh, igual Chicos Tenéis que decirme una película Para ver En casa de Marta Esta noche Por favor Ahora Dadme ideas Rápido ¿Duermes allí? No Romanticona Tampoco Ha sido un buen intento El de los dos Pero no Pero que no me cuentes mierdas Claro Si estoy en el suelo Serbian Film Es una buena idea El club de los poetas muertos Alcoriza Es un mierda Alcoriza Eres más dulce Que el arroz con leche No, pero Tiene que ser actual O nuevecita O yo que sé qué Ahora miraré A ver qué hay por ahí Tienes dos tipos de personas El club de los poetas La de campeones Se muere Marta Si me ve campeones Se muere Ojo Y es que encima Ese es el que te corta el brazo Sí De miedo Suspense Truco Trato Yo que sé Ese es el que te corta el brazo Sí De verdad Flipo Con el hecho De que La primera vez Alcoriza Ha sido presente La primera vez Que he venido aquí Y he luchado contra este tío Le he quitado una vida Y le he dejado También tocadito A la mitad Y de pronto Pa, 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 pa No avanzas Bastante flipante Ese efecto Efecto Souls Aquaman 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 la habrá visto No sé Ya que sé Toma Nada, da igual Elegiré una Me diré esa, ¿no? Y acabaremos viendo Vídeos de mierda Suele pasar Quáat 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 Que me quiero apartar Que no me queda esta mina Boku no pico No que le gusta Ay Ella consumía ya hoy Antes de que nosotros Supiéramos que era Siquiera Pero en manga Buf Me va a quedar Me va a quedar un vídeo Bastante bonito Intentando matar a este tío Por eso Pero tú te crees que Marta no sabe Lo que es Boku no pico Oh 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 Por favor Déjame recuperar algo, anda Que tú por arte del destino No tienes que recuperar esta mía, pero yo sí No What Tampoco te deja curarte nada Este tío no te deja curarte nada A ver, es el análogo de Win Por cierto ¿Por qué no lo he resucitado nunca? Porque Alcoriza me ha metido miedo y me ha dicho Que si resucita muchas veces se te mueren los NPCs Entonces me da miedo resucitar A no ser que vaya a ganarle O sea, no sé que lo necesite para ganar No quiero resucitar En plan, si está, si le queda media vida Y ya tal, entonces resucito Pero si no, no, no quiero Ya he resucitado mucho con otros enemigos Cuando no sabía eso Pero tío Pero tío ¡Sé, sí! ¡Sé, sí! ¡Sé, sí! ¡Sé, sí! Es que si te alejas a recuperar esta mina te tira flechas de mierda. ¿Lo veo tan negro esto? Ahí es invisible. Ojalá apareciese un NPC. Tío, ahí estaba esquivando. No lo entiendo, de verdad que no. No sé qué estoy haciendo mal. Tampoco veo bien cuándo atacarle. No encuentro buenas aperturas. Le quito tan poco, tío. Pero la primera vez... ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué habré hecho? ¿Qué? La primera vez debo de haber sido santificado o algo, porque no sé. No entiendo. Amigo Félix, por favor. No entiendo. ¡Precioso! ¡No! 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 ¡Hagas eso! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, te voy a quitar una vida Eso es lo bueno ¡No! ¡No! ¡No tienes flechas! ¡No le he quitado ni una! La música de este boss raya mucho, ¿por qué? Las hay mejores No sé A ver, en el momento no hay ninguna canción Luego me tengo que escuchar la banda sonora entera del juego Pero no hay ninguna canción que digas ¡Oh, Dios mío! Esto es Gwyn, por ejemplo O Alma de Cenizas o estas cosas No, no hay ninguna así tan súper épica No creas, ¿eh? Yo diría que quizá la de la mariposa No ¡Ah, soy súper idiota! No ¡Ah! Había bloqueado Había cortado ese ataque ¿Te has quedado, flechitas? No ¿Dónde? ¿Dónde ha tirado? ¿What? Se ha rayado Una menos Chaval, estás muertísimo What? De pronto las flechas son Inbloqueables o que? Estoy haciendo el imbécil No, pero si Por un centímetro de distancia No, 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 lo he hecho fatal Fuck it No me quedan grajeas Perfecto No, no lo he hecho a tiempo Voy a morir, pero voy a morir 36 minutos tengo 36 minutos para reventar a este pavo Uh, está hechísimo esto Realmente está guay el hecho de que en realidad No, lo importante no es su vida Es la La barra de arriba La postura La vida solo vale Para que la postura le baje Le baje menos No 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 Hay cosas que es más fácil bajar en la vida que la barra Sí Pero al fin y al cabo Porque les bajas toda la vida Y entonces lo matas Este lo que pasa es que como está Constantemente Encima tuya Constantemente luchando Constantemente pegándote Es muy fácil bloqueárselo todo Y entonces hacer el Y entonces romperle la La defensa antes que la vida Aún así Si no le bajas la vida No No puedes matarlo Porque si no La defensa la recupera O sea, la postura la recupera súper rápido Solo es La vida es para que recupere Menos postura Entonces si le haces contraataques En el punto justo Pierde postura Entonces la cosa es eso Entre Quitarle de vez en cuando un golpecito Y contraatacárselo todo No merece la pena Golpearle mucho Si no le contraatacas nada Porque vas a morir Y no le vas a bajar nada Ahí está La magia del combate de este juego Que es una verdadera maravilla ¡Ah! ¡No! No me espero nunca a ese ataque ¡No! Estaba en el suelo A este la barra de postura Le baja bajísimo O sea, se le recupera Se le recupera porque tiene mucha vida Si le bajo la vida No se le recupera Cuanta más De hecho yo igualmente Cuanta menos vida tengo Mi barra de postura Baja mucho más Despacio Entonces es eso Es subir la barra de postura Y a la vez bajarle un poquitín la vida Para que la baja de postura no baje Y entonces hay un momento En que la barra de postura no le baja Directamente se le queda Donde la dejes Entonces directamente La atacas, atacas, atacas Y lo acabas matando Suelen llegar más o menos a la par Entonces realmente la vida Es como un medidor de tal Pero da igual Los enemigos no tienen vida Tienen postura Hasta que lo matas Me cago en tu mando, Corei Estoy haciendo el imbécil No sé por qué Vale Solo Volv- ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué? ¡No! El ataque, ese es el peor ataque del juego Te iba a decir que si no conseguías pasártelo Le dejaba el mío el lunes Pero no tienes biología No, no tengo biología De todas formas, mañana también voy a jugar Lo mismo que hoy, o sea que Mañana me lo habré pasado, sí o sí O sea, lo tengo ya Solo me falta hacerlo Estos bosses me parecen una verdadera genialidad El cómo son Te enfrentas a él, te mata Aprendes cómo se hace Y entonces solo tienes que repetirlo hasta conseguirlo Pero tienes que aprender cómo se hace Tienes que aprender El momento de cómo hacerlo Y entonces cuando lo aprendes Lo consigues Es muy Mucho más distinto a Dark Souls En ese sentido Se lo he explicado hasta mañana Clara Oh no, ese es apartarse Ok Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Una menos! ¡No! ¡Oh! ¡Se lo he cortado otra vez! Me ha pasado lo mismo antes. ¡No! ¡Oh! ¡La flecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha cambiado ataque! ¡Hace el de giro! Ese no se puede bloquear. No es el de... ¡Ah! No es el de carga. Es el de giro. Te voy a matar. ¡Es el de giro, tú! ¡Oh! 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 ¡Eso cambia un huevo las cosas! ¡Oh! Madre mía. Cada vez me voy desnudando. Es un strip souls. Primero me arremango, luego me quito el reloj. Luego los calzoncillos. El progresivo. Me estoy dejando los codos, también te digo. ¡Cata de humano! ¡Oh! ¡No! Soy imbécil. Me va a suicidar. ¡Me da igual! ¡Adiós! ¡No me puedo tirar! ¡No me puedo tirar! Bueno, da igual. Me he equivocado demasiado, demasiado pronto. Us. ¿Qué película es esa? Us. Us. Nosotros. ¿Es la de la familia que le persigue a otra familia? ¿Qué son ellos? ¿Es esa película? Us. ¿Nosotros? Es que me suena algo así, pero no sé. Corea, el coris. Yo sé que estáis ahí. Todavía tengo tres viewers, decídmelo. Creo que sí, pero no es muy nueva. Bueno, nueva es. No, ya. Oye. No. No. ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡No quería revivir! ¡No quería! ¡Que te mueras! ¡No! ¡No! What, pero por favor No puedo pegarle, eh No puedo Hola No, ese es el, ese es el giro Ese es el giro, hace un giro ahora Me ha cambiado el patrón, asqueroso trozo de mierda No Tendría que haber bloqueado Tendría que haber bloqueado He atacado, le he tirado shurikens Porque ya estaba nerviosísimo, tío Cuando me pongo nervioso tiro shurikens A ver si lo mato Me cago en la leche, he resucitado dos veces He gastado la segunda resurrección Ya no voy a poder volver a gastarla Lo tenía ya, tío Lo tenía ya Es que el maldito asqueroso bastardo Ha cambiado su patrón Ahora me hace otro ataque después del salto Y eso me desconcentra que no veas O sea, tengo la cabeza ya mentalizada Para un ataque, no puedo cambiar a otro No puedes pedirme que haga otro ataque ahora Me hace gracia que siempre que Siempre que me aparto de ver Me tiro una flecha Solo una ¡Oh, Dios! Sí, es ejecutando enemigos Ejecutando enemigos Carga en la segunda bolita Y en la segunda resurrección Lo que pasa es que En este momento Solo puedo hacerlo ejecutándole una vida Entonces para eso tengo que quitarle una vida Y entonces ya pegarle Entonces ya tengo la Cargo la segunda resurrección Y la segunda resurrección Viene genial en algunos momentos Realmente cuando dices ¡Oh, que aún puedo eso resucitar! Pero claro Realmente eso tienes que gastarla Cuando Cuando crees que ibas a ganar Y es que iba a ganar Es que lo creía y lo sabía Porque iba a ganar Y he estado puntísimo Pero me he puesto nervioso He muerto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Déjame esta mina, hombre! ¡Hombre! 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 ¡No odio ese ataque! ¡Es el peor ataque del mundo! ¡Hombre! Tendría esquivar ese, el de las flechas es el peor ataque del mundo ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Ese era el de embestida ¡Es que me lo va cambiando! ¡Trozo de basura! ¡Me lo va cambiando! Tienes la pisada de arma Sí, pero no sé cómo se usa eso ¿Cuántos puntos de habilidad tienes? No sé, unos cuantos La pisada de arma lo tengo, pero no sé cómo se usa Déjame jugar como me dé la gana O sea Puntos de habilidad tengo dos Pero quiero ahorrar para tener Cinco Porque con cinco mejor o lo de Que el Estus me cure más Y quiero eso Lo de la pisada de arma sé que me lo han dado, pero Sin saber cómo va No hay Sí Está camino ¡No! 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 No! ¡Cheque! ¡No! 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 Ven aquí ¿Qué ataque es? El giratorio Es que ya no lo sé No, 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 no Dejo de tirarme flechas No, 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 no ¡Victoria Royale! Ah, tu cas... Dime que no hay segunda fase, por favor Segunda fase no ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No te conviertas en...! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No te conviertas en el demonio de Tauro! ¡No te imaginas! ¡Me daría un huevo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Que lo va a hacer! ¡No! ¡Que se va a convertir en otra cosa! Por favor, no, por favor, no, eh ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Por el amor de Dios, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡No hagas eso! ¡Por favor! ¡Para! ¡Deja de hacer eso! ¡Ah! ¡Ahí te coge! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ha sido durísimo, tío! ¡No! 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 ¡Es que ya no tengo ganas! ¡Jo! ¡Se me ha quitado la ilusión! ¡Ya no quiero jugar! Ahora que lo pienso ya estaba yo diciendo que esta cosa era como muy fácil ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¿Qué? ¿Qué? No ¡No! ¡No! Que eso como se mata Tres putas barras, macho Tres barras y dos estilos diferentes El segundo estilo es como lo mismo Pero chunguísimo Pero, o sea, por favor O sea, Miyazaki O sea, tú terminaste de hacer a Lady Maria No a Lady Maria, a Frida Y al par y a Dandel con tres Tres fases diferenciadas Y dijiste, sí, me apetece que todos Mis poses tengan tres fases diferenciadas O varias fases Madre de Dios, pero que esto es un horror Si al menos tuviera Una vida Y luego la otra Es que tiene tres ¡Hala! Es que tiene este y te va desgastando No puedes coger otra ruta y buscar semillas de calabaza Pegafas y fíjate con una o dos botellitas No sé dónde hay más semillas de calabaza Y no voy a buscarlo en YouTube Y no me quedan más rutas La otra ruta ya la he completado La otra que tenía Ya la he completado Ya la he completado Así que no me quedan más rutas Solo me queda esta Seguramente me he dejado botellas de calabaza segurísimo Pero no sé cómo llegar Solo me queda un boss Hay un mini boss que no he matado Pero es que me parece un coñazo Y no quiero matarlo de momento O sea, es un coñazo Porque tienes que llegar a una zona Que está llenísima de enemigos Pues matarlos a todos es muy aburrido Y llegar hasta él es un coñazo Y además me mata Porque no es tocho Pero tengo que aprendérmelo Y... Es bastante difícil Pero vale ¿De dónde te has sacado ese ataque? No sé qué estoy haciendo ahí Ya no... De todas formas son las nueve Yo dije que a las nueve terminaba el episodio Me mantengo ahí Vamos a hacer un par de... Un par de tries más Y lo dejamos Me tengo que luchar Y tengo que prepararme para cenar Y elegir la peli Y la casa de Marte Y todo eso Pero ha sido bastante horrible Mañana por la mañana Solo voy a hacer esto Solo voy a luchar contra este tío Hasta que mate a... Hasta que mate a... A la versión... Pikachu Es Gen 0 EV y Gen 0 Pikachu La versión Pikachu Pero es que yo lo he estado viendo Y digo Animación No me ha dado ningún este de... De victoria Digo Ya verás Me espero lo peor ¡Aaah! 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 ¡Ese ataque tío! Las flechitas De verdad Que no... No hay... ¡Aaah! ¿Te crees que no va a hacer nada? O que se va... O que va a hacer un golpe de espada Y te hace pa, 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 pa Hasta luego Por el amor de Dios Con razón Aquí me han dado una resina Contra el rayo Aquí me habían dado una resina Contra el rayo Claro Pero ponte tú a usar eso En mitad del combate Me cago en la leche Qué horror de todo Mire Ni Ni Crít Ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! En realidad la resolución es Debería dejarlas como Solo si llego a la base del rayo Y run que no consiga Matar a este tío sin resucitar Run perdida Si no, no hay forma No puedo predecir Que vaya a tirar las flechas No puedo predecir las flechas Cuando vaya hacia él, es lo único que no puedo Predecir El resto de ataques cuando estás cerca Pues estás bloqueando Pero cuando está tan lejos Tío, no puedo predecir las flechas Al Corisa se ha ido Será perra A ver Mi hermana me ha llamado Llamando al comedor Está viendo Charlie La fábrica de chobalate Y le han ido a los umpalumpas Los umpalumpas Da bastante miedo Son el mismo tío Pero no Porque tienen voces distintas Además Pueden hacer pensar cosas malas A los burgueses No os habéis dado cuenta De que El juego me está pidiendo Que me pase a este tío Cada vez que quiera enfrentarme a la otra vez A la otra forma Solo lo he visto una vez No puedo memorizarme sus ataques Es imposible Memorizarme ataques De un tío al que no he visto Por lo tanto No puedo mejorar Pensaba que lo había matado ya No sé por qué Que le había quitado ya una Una vida Observar que no Es bastante horrible Es ridículo Me parece demasiado difícil este boss Si solo fuera O sea No sé No si No si Si No sé Si hubiese terminado la fase Y hubiese Y al subir ahora yo Solo estuviese la versión De rayos Pero es que entonces Si que sería muy fácil Este es simplemente Muy difícil Este boss Es muy complicado Y no es el boss Más complicado Ni de coño Aún así No imagino que este tío Sea El Orsten y Smoke De Sekiro What Me voy a hacer la cena A estudiar Yo voy a dejarlo ya Me he cansado Son las 9 Llevo mucho rato Me voy a duchar A despejarme un poco Y mañana A ser una buena mañana 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 hay que matar a este tío Me da miedo decirlo Pero si Mañana te voy a matar a este tío Ala Que vaya bien Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Tío